Bueno, estamos con Javier Tartalo, ¿cómo le va? Buen día, recién terminando una entrevista. Queremos conocer qué está pasando, por qué hemos llegado a tener una municipalidad acéfala el día de hoy. Bueno, la explicación un poco, digamos, ya quedó de lado, ¿no? Lo más importante es que hoy nos pusimos de acuerdo con Coqui, ella va a asumir como intendenta, la discusión política, los argumentos, seguramente los tendremos que resolver entre nosotros los políticos, digamos, esto es una situación que no le, no lo beneficia en nada a ningún vecino cuando tenemos muchas necesidades por discutir y ponernos de acuerdo para poder resolver. Así que bueno, gracias a Dios, hoy estoy a punto de, me están esperando hoy para firmar el documento que la va a hacer asumir como intendenta Coqui y bueno, hasta que regrese el intendente, ¿no? Usted fue intendente hasta el día 24. Así es, yo me hice cargo 18 hasta el 24. Digo, esta asunción de Coqui es pública y con un documento, ¿usted también lo hizo igual? ¿Por qué nadie se enteró que era intendente? No hace falta hacer un documento cuando queda a cargo el secretario de gobierno. Lo estipula la carta orgánica, si el intendente está hasta 5 días fuera de la ciudad, se hace cargo el secretario de gobierno, ya está escrito, digamos, no hace falta hacer ningún documento ni nada por el estilo. Ahora, ¿cómo es esto de esta hoja que ingresó o esta resolución o este pedido con fecha 26? ¿El intendente estaba el 26 en la ciudad de Orán? ¿Lleva su firma? ¿Lleva la del intendente? Nosotros notificamos el jueves 24 mediante una nota al Consejo Deliberante de que el intendente se hacía ausente a partir del 26, pero yo ya estaba a cargo de la intendencia. O sea, el intendente estaba ausente desde el 18. Exactamente, yo me hice a cargo 18, 21, todos los días, digamos, hasta el día anterior al 25 de mayo. ¿Y por qué presentan un documento con fecha 24? ¿Digo, esto es legal? Porque hay que presentarle al Consejo cuando el intendente se va a ir más de 10 días. Ya yo me había hecho cargo y había que comunicar al Consejo para que asuma el presidente. ¿El intendente no tendría que haber presentado un documento que decía desde el 18 hasta el 3 de junio una sola vez, en vez de generar un documento que es desde el 26, cuando el intendente no estuvo el 26, ¿quién lo firmó? Nosotros cumplimos con todos los pasos y tenemos los antecedentes de todas las licencias que se han tomado, todos los intendentes, no solamente este, y hemos cumplido, digamos, en toda la reglamentación de la carta orgánica. Eso es lo que yo te puedo decir. Nosotros presentamos toda la documentación. Por eso, recién hablando con Coqui, creo que fue lo más certero de que asuma y de que se ponga al frente del despacho de la intendencia. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién firmó el documento que figuraba o que fue entregado el día 24, si el intendente no estaba en orar y lleva la firma del intendente? No, nosotros la nota la teníamos para presentarla, digamos, en el momento que se ha requerido por el Consejo de Liberantes. Ah, usted hiciera la nota antes. Claro, nosotros tenemos burocracia dentro de la administración pública. Por eso suceden estas cosas. Bueno, entonces usted confirma que Coqui Juárez es la intendente hasta el 3 de junio. ¿Cree que era necesario todo esto? No, por supuesto que no. Hay muchísimas cosas más importantes para discutir. Recién le comentaba en la nota, habrás escuchado lo de la tecnológica, lo del dispositivo del calefón. Me parecen cosas que le sirven a todos los vecinos de Orán. Digamos, estas cosas. En una mesa de diálogo político de distintas fuerzas se hubiera solucionado en media hora, una hora de discusión. No hacía falta tanto. ¿Quién va a pagar el costo político de esto? ¿Usted, el intendente? La verdad, yo no creo que haya un costo político. Creo que tiene que servir de experiencia para que no suceda nunca más. Bueno, muchas gracias por contestar las preguntas. Gracias, Masi.